Aquí nos encontramos a las 11 y 40 minutos de la mañana en Santa Rosa de Lima, una de la Divina Pastora, esperando a María Corina, que al parecer el gobierno mató al tigre y le tuvo miedo al cuero. No va a venir, creo, creo que no va a venir, porque parece que la tienen, parece. Es un supuesto, pero aquí está el pueblo, es un pueblo bravo, clara y brava, nada igual que nosotros los ocho, porque tiene mucha parte divina. Aquí estamos en Santa Rosa, llevándole a ustedes los únicos medios que tienen un poquito de libertad, de libertad, medio esponjones, pero bueno, para que ustedes vean dónde están la mayoría de los demás. Y esta gente que está haciendo un cristal, todo el mundo, con atención, con razón, con realidad, gente que tiene la base, que no tiene el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!